se estima que en eeuu viven aproximadamente un millón de nayaritas la mayoría asentados en el estado de california sin embargo ni siquiera la federación de nayaritas en eeuu tiene una cifra exacta de cuántos son por lo que también es difícil saber si hay personas infectadas por kobe 19 cuántos hay o si hay algún fallecido las cifras con las que cuentan solamente refieren que en san diego 66 latinos han fallecido por esta enfermedad la falta de cifras confiables tampoco permite conocer cuántas personas se han quedado sin empleo o han visto recortados ingresos según medios estadounidenses el 49% de los latinos en el país perdieron el empleo o vieron sus ingresos reducidos sólo el 16% puede trabajar desde casa y representa la cifra más baja de todas las etnias raciales la fenay junto con otras organizaciones se han propuesto ayudar a personas que se quedaron sin sus ingresos entregando despensas vamos a tratar de detener en mente a las personas que no tienen papeles no porque ellas son las más vulnerables y son las que no tienen ningún acceso más que a las despensas que algunas iglesias o algunas organizaciones e igual que nosotros en el lucro de acuerdo el presidente de la fenay el gobierno federal estadounidense entregó un apoyo al inicio de la contingencia pero no todos calificaron para este en un apoyo de 1200 dólares por persona y 500 dólares por hijo que sea menor de 17 años el el problema aquí fue de que la persona que tenemos ahorita en la casa blanca del inquilino de la casa blanca pues implementó y en forzó algo así como lo podemos ver como un castigo no porque inclusive a los que son ciudadanos americanos pero que se casaron con una persona que no está definida su situación legal es que aquí en este país no les mando nada por otra parte las cifras que reportan desde eeuu los latinos representan el 34 por ciento de las muertes por kobe 19 la cifra más alta de entre las minorías situación que representa otro problema pues tanto para hacer un funeral en eeuu como repatriar los restos representaría un gasto mayor no estamos enterados de que hay algún programa nadie en el gobierno estatal que ha acercado a nosotros para decirnos si hay el apoyo como lo había en administraciones anteriores de el traslado de cuerpos sabemos que el consulado de méxico hay un apoyo para para trasladar cuerpos pero de allí en fuera no no tenemos ningún ninguna información la secretaría de relaciones exteriores publicó ya una guía al respecto en la que se confirma el apoyo en el traslado y algunos gastos que se pudieran generar y lo único que se pide es poder constatar la imposibilidad económica de los familiares seguir los protocolos de higiene y manejo de restos de los países entre los que se trasladarán así como tener la documentación que identifique a la persona fallecida y quien los transporta olivo orozco meganoticias